Algo delicado que sucedió ayer en esta historia en la capital de la República Mexicana es que durante una manifestación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, parecida a estas que usted veía ayer aquí en Puebla, lanzaron a militantes extremos de Morena y hubo un enfrentamiento entre las dos partes. ¿Y esos quiénes son? ¡Somos los garantes de la Constitución! ¡Fuegores! 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 No merecen estar en esta patria tan hermosa, tan rica, tan asistentes, hombres de trabajo. Ahí está la democracia. Por eso, somos el campeón a nivel mundial. Ahí está la Constitución. Ahí está la ley.